Ya chat, ¿qué es esto? ¿Qué es esto chat? ¿Qué es esto? Tienen que adivinar. Adivinen chat, adivinen. Solo tienen que adivinar la palabra, nada más. Tienen que adivinar, tienen que adivinar. Modem. Así funciona, o sea, yo dibujo algo así que hay que adivinarlo. Televisor, cucha tu madre. ¿Qué es chat? ¿Qué es? ¿Qué es? Trite, trite, trite. Otro modem. Ya, ya, esta es fácil, esta es fácil, esta es fácil. Esta es fácil chat, esta es fácil. Uy, déjame dibujar, cucha tu madre. Mano, déjame terminar Woku Super Saiyan. Carajo, déjeme dibujar por lo menos chat, por favor. Me quedé traumado con la palabra. Me quedé traumado con la palabra. Me quedé traumado con la palabra, ¿eh? ¿Qué voto, papá? Ahí vienen chat, vienen. Eh... Divi, game. Game. ¿Cómo, chucha, adivina es eso? Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. No sé dibujo. Ok. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Haber nacido en esta tierra. No, 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 no. Ahí está, Lima. Qué bonito. Está... Ah, nani. Ah, nani. Angm tenemos viaje AVHHHHHHHH AWS pero tiene un color es un color la barber cuando me enamoro a veces desespero cuando me hay otra palabra cuando me enamoro y cuando me espero pero me enamoró ya lo dijeron pero tiene otro color ya lo dijeron pero tiene otro color cuando me enamoro el tiempo me mueve el alma el cuervo salsa blanca chat ahí está la salsa blanca la cabeza mayonesa y lo que va de lo que va de una vez no conozco ninguna canción de esa palabra así que a improvisar o soy un viejo de mierda o soy viejo de mierda feliz cumpleaños viejo de miel y ahí la edad ahí está qué bonito ya está fácil y ojo hoy 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 yo hoy ya hoy ya hoy como y ojo hoy 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 yo hoy por tu niña si mano está fácil pero lo que pasa que chupa chupa te pega tu cuerpo todavía no como que papel como que huir a la buena esa de la chiquita chiquito es como el mío para que hay que que buen dibujo de chucha no seré picas o bote luego grabar vamos a ver ahí está cristiano ronaldo claro que sí que nada aquí apareciendo directo un clavo saca otro clavo qué bonito qué bonito es la persona y que está el teleférico creo no sé la persona subiendo ahí y así algo así algo así así relacionado a eso aldo lo tiene pero no sólo el nombre está en inglés ya luca lo tiene pero le puso un ing le puso un ing de más le puso un ing de más y gíralo bien snowboard ok snowboard you know you know this is it this is it this is it como me todo esto en tu cosa como no no sólo tienes que pagar dios o sea meterte mi cosa y ya estaba ya esta broma la pluma es que dije la palabra por huevón no 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 me acuerdo no me acuerdo es que dije la palabra por huevón es que dije la palabra de la cantidad de huevos por huevos Tengo el corazón con agujeritos Ay, tremendo dedo Y no me lo puedo curar Se me está rompiendo de a poquitos Con cada dolor Si tu corazón tira agujeritos Y no me lo puedo curar Y Samus, solo tienes que decir la palabra y listo Con cada dolor Gana, sana corazón No llegamos de besitos Sana, sana corazón Con ganas